Gracias por parte de Ganemos. Tiene la palabra su parte. Sí, muy brevemente, aprovechando el turno de palabra, no hemos querido interrumpir antes, queremos aprovechar para explicar que nos vamos a levantar en este momento del Pleno y vamos a salir del Pleno, pues aprovechando que no hay preguntas de los ciudadanos y ciudadanas por solidaridad con cuando el Grupo Municipal Popular se levanta porque no les interesan esas preguntas, a nosotros no nos interesan las suyas y como una muestra de solidaridad a los vecinos y vecinas de esa falta de respeto que el Grupo Popular tiene ante ellos. Nosotros nos asentamos en este momento del Pleno y queríamos así explicarlo. Gracias. Pues ustedes pueden hacer lo que estimen preferente. Pues tiene la palabra el Grupo Popular para realizar las preguntas que estima. Los ruegos tiene la palabra el señor Rodríguez. Sí, yo en primer lugar quiero hacer un ruego a los señores concejales de Ganemos que alguien le transmitirá mi ruego o lo verán por la tele. Yo les rogaría que explicaran por qué los concejales del Partido Popular nos levantamos cuando preguntan, no los vecinos, sino miembros de Podemos orientados y traídos por ellos y que además en sus escritos dicen que pertenecen al círculo de Podemos. Y como en una ocasión nos insultaron y no los retiraron, pues nosotros evidentemente no vamos a escuchar a alguien que nos insulta desde el público en sus intervenciones porque además viene representando a Podemos que no sabemos si tiene representación o no tiene representación en este Pleno porque dicen que son de Ganemos pero luego viene Podemos en el público.